Continuamos en Sangre Mexicana TV Radio. Ahora les voy a pasar al productor y ahora cantante, Vicente Ogilvín Sánchez, para... Lo cual yo les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias, gracias. Gracias mis amigos. Vamos a interpretar algo que hizo Pedro Suge, un éxito, el rey del bolero Javier Solís. Esta canción se llama Ojitos Traidores, esperando que se la pase bien, como nosotros nos la estamos pasando desde México, para todo el mundo, con mucho cariño, su amigo de siempre, Vicente Ogilvín Sánchez. ¡Adelante! ¡Franquitos de hielo! ¡Dónde la almaniaci! ¡Súbeme, súbeme! Por unos áquitos negros, negritos como mi suerte, por unos áquitos negros, negritos como mi suerte, ¡Me están quitando la vida, me van a causar la muerte! ¡Me están quitando la vida, me van a causar la muerte! ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio, el día que tú me mires, con cariño y sin desprecio, ¡Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero! ¡Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero! ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? Sí, 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 sí. Esta es la música, la música mexicana con mucho ruto desde México. ¡Lime, querido, para todo el mundo! ¡Sangre mexicana TV Radio, desde la gente de la Ciudad de México! ¡Para todo el mundo! ¡Para todos ustedes, con mucho cariño! ¡Y se pago! Ay, la flor de Michoacán, a los adiós yo Venga vela, de noche no quieren quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte ¡Sí, señor!